¡Suscríbete al canal! Bueno, los invitamos a que tomen lápiz y papel para que anoten los ingredientes para realizar este rico jugo, ahí les va en estos momentos, bueno los ingredientes, se necesitan un mango, dos manzanas, agua al gusto y hielo al gusto. Estos son los ingredientes que están apareciendo en su pantalla en estos momentos específicamente y bueno la manera de preparación de este rico jugo también es bastante sencillo, se lavan y se desinfectan todos los ingredientes, se pelan y se obtiene la pulpa del mango, se parte las manzanas y se retira el corazón, se vierte todo en la licuadora y se mezcla perfectamente. La recomendación de este rico jugo sería tomarlo de preferencia los lunes por la mañana en ayunas. ¿En ayunas de preferencia? En ayunas de preferencia. Y es que bueno pues la presencia de toxinas en cantidades pequeñas en el organismo es algo natural, lo que no es natural es la acumulación en grandes cantidades en el cuerpo humano, así que hay que ayudarle un poquito a nuestro hígado, a los riñones y a los pulmones también para que pues depuren todo y que nuestra piel luzca radiante. ¿De qué te parece? Me parece muy bien, entonces la recomendación de nueva cuenta es... En ayunas todos los lunes. Todos los lunes. Porque ya sabemos ahora que el fin de semana o le empacamos durito así a la comida. Bueno y ¿qué pasa si se me antoja más días a la semana? No, yo creo que no hay ningún problema, simplemente es una recomendación para que tú seas constante cada semana. Ahora sí se me antoja miel. Pero hoy no lleva miel porque es para desintoxicar. Pero ahora sí que me antoja miel. No, pues ahorita. ¿Le ponemos poquita? Ahorita. ¿Ahorita qué horas? Sí, ahorita. Ahorita al tuyo le pones... ¿Por qué nunca me consientes? Porque yo no quiero miel. Entonces se va a mezclar el tuyo con el mío. Si quieres mezclamos el tuyo y luego mezclamos el mío y le ponemos miel al tuyo. ¿Te parece? Mezclame el mío también. Ándale. Mira, ahí va. Ándale. Ahí voy a ponerle poquito de hielo. Nada más un poquito. Ponle poquito pues. Ahí está. Ok, el día de hoy quiero agradecer a las personas que se comunican con nosotros a través de Facebook del Cafecito de la Mañana. Y es que Nelly Cepeda Villalba dice saludos y buen día para ustedes dos, Pepe y Ale. Y los veo cada día desde Juárez Nuevo. Saludos hasta Juárez Nuevo. Muchas gracias por disfrutar del Cafecito de la Mañana. ¿Cuántos te echan, mija? Uno, dos, tres o cuatro. Los que te eches. Gracias por echártelo con nosotros. Y luego dice, ah, Ricardo Cordero. Hasta que ponen un video bueno. Ah, o sea, que ninguno de los que hemos puesto te han gustado. Ándale. Dice, bueno, puro estreno. Un saludo para la conductora. Está muy guapa y muy buen programa. Saludos desde El Paso, Texas. Saludos hasta El Paso, Texas. Un comienzo por la mañana. Es el canal que nos mantiene al tanto en Juaritos. Muchas gracias. Así es, canal 44. Lili Estrada. Saludos a los conductores. Éxito, muchachos. Y un abrazo a Pepe, tan encantador. Mija, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Lili Estrada. Qué bonito que me mandó un abrazo, ¿verdad? Un abrazo. Un abrazo, Lili. Ferrax Galván Díaz dice, saludos a mi mujer, Marina, que ya faltan algunos días para el nacimiento de una lindísima niña. Gracias. Muchas felicidades. Cumpleañeros, dice Oscar Lezama. Buenos días, quiero festar a mi mamá, Elena Sánchez Santiago, que hoy está cumpliendo años. Felicidades. Y Lorena Espinosa. Hoy cumplo años. Felicidades, Lorena Espinosa, que cumplan muchos, muchos años más. A ver, ahora sí. Facebook, el cafecito de la mañana. Ahí es como nos tiene que escribir. Para que veas que sí te quiero consentir, nomás que quería lo mío sin miel. Sin miel, sin miel. ¿Cuánto? 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 Ah, si me consiguientes, mi hija. Gracias por consentirme. ¿Ahí? Por cuidarme, porque me quieres, me cuidas. Ándale. Es que sabes que necesito un poquito de energía, porque es lunes y la miel te da energía. Sí, sí, da bastante energía. Entonces, vamos a darle nada más un toquecito aquí con la licuadora para que se bata bien. Sí. Y listo. Así debe ser, ya ves, que se consiga una vieja que lo consienta. Sí, sí, que se consiga una vieja. Si no tiene una vieja que lo consienta, cámbiela. Imagínate, sí, que la cambie mejor. O sea, imagínate, van a vivir juntos, se supone, por el resto de sus vidas, y que no te consientan, pues no. Mira, dale un traguito para que veas que te sobró un poquito más todavía. ¿Está rico? ¿Te gustó? Sí, me gustó, comido. Perfecto. Mientras tú te tomas un traguito de tu rico jugo, ¿qué te parece si le platicamos a todo el público televidente? Donde realizamos el jugo del día de hoy, precisamente en una cocina de cocinas integrales deluxe. Porque ahí usted encuentra los mejores materiales para realizar la cocina, como siempre la ha soñado, señora. ¿Cómo le gustaría su cocina? Clásica, contemporánea, moderna, vanguardista, campirana, el estilo que usted quiera, ahí lo va a encontrar. Ya lo sabe, viva siempre deluxe, el placer de elegir lo mejor. Así es, ahí está. Perfecto. Mira, la cocina, esa se parece a la que tenemos aquí en el programa. Oye, se parece mucho. Me parece, ¿verdad, mija? Ya, ya estuvo. Saludos para Jessica. Jessica Sierra, ¿eh? El color y todo se parece. Y los, ¿cómo se llama? No, los muebles, los electrodomésticos y todo también. La línea blanca. Ya tenemos todo listo, ¿no? Todo listo ya. Todos los saludos. Todo. Dimos lo de la cocina. Todo. ¿Qué más? Ya hicimos el jugo. Ya hicimos el jugo, pues ya. A disfrutarlo. Hay que entrarle, ¿no? Así es. Saludcito, vamos, una pausa, regresamos, tenemos más. Ah, ¿cuál? Vamos a platicarle. ¿Quieren que la demos? A todo, el público televidente también, donde nos puede ver. Si en estos momentos no tiene una televisión a su mano. Sabía, sabía que algo nos faltaba. www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la banana, porque ahí nos puede ver en la opción en vivo. Si usted no se encuentra también en la ciudad, ahí nos puede encontrar. O si quiere ver los programas del día de hoy, así como cuatro programas anteriores a la fecha, ahí nos va a encontrar. O los reportajes especiales, todo eso y mucho más en www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la banana. ¿Ahora sí, Pepito? Ahora sí. Vámonos con esto a una pausita. Vámonos con esto. Regresamos.